de la Universidad Política, escuchemos parte del sonido ambiente de alegría en tu ciudad, porque hoy se cumple el sueño de 1.215 venezolanos que se han formado con una visión distinta de la medicina gracias a todos los ciudadanos comunitarios careados solo en revolución a México, con una visión distinta con mi amigo el gobernador a la lele, a la lele trabajando en Palabarga con mucho corazón a la lele, a la lele yo no soy de por aquí, yo vine de Macuto a la lele, a la lele vine a cantar un rato y lo hago con gusto a la lele, a la lele yo me voy, ya me despido, el tambor se va a trancar a la lele, a la lele y nos vamos mis hermanos en otra oportunidad a la lele, a la lele la juña aquí, la juña allá la juña adelante, la juña allá la juña aquí, la juña barra la juña barra, la juña barra la juña Miranda, la juña capital ¡cadena! 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 ¡Gracias!